Bueno, decía que hoy quería hablar unos minutos más que lo habitual. Voy a empezar por una anécdota. Ayer tuve oportunidad de escuchar una conferencia, una charla, que dio un distinguidísimo neumonólogo del momento que trabaja en el Hospital Clínico Universitario de Barcelona. Y él pidió, en su hospital, dar una charla sobre un problema que había tenido él de salud muy grave. Tuvo una enfermedad que se llama Guillermo Barré, que después de una infección queda paralizado, estuvo totalmente paralizado, intubado y ventilado con respirador. Una enfermedad que puede durar varios meses, en el caso de él, en 45 días se resolvió. Entonces, habló sobre que tenemos un hospital al cual lo consideramos muy bueno, y ahora puedo decir que lo es. Y agradeció a todos los servicios, pero en ese transcurso de agradecimiento, agradeció a que el hospital es un hospital público. Y dijo, si yo hubiera necesitado este servicio, y hubiera tenido que pagar, después de las atenciones que tuve, ventilación, terapia intensiva, etc., no bajaría de 20.000 euros o una cosa así. Y yo pagué cero pesos. Hoy me siento por primera vez contento de haber pagado los impuestos. Y eso es posible porque este hospital es un hospital público. Cosa que me pareció fantástico. Y después yo tuve una segunda parte de disertación, que fue una verdadera clase de lo que es la medicina, porque recomendó una serie de pautas de manejo en el hospital que debieran cambiarse. Hermosísima. El tipo es un fuera de serie. Pero creo que quería centrarlo en esto de que era un hospital público para entrar en el debate de lo que es la salud pública en la Argentina y cuál es la propuesta que tiene el Gobierno Nacional. La propuesta se denomina CUS, que ustedes van a empezar a hablar, que como toda la política macrista, miente a través de un nombre que suena muy bien, Cobertura Universal de Salud. Un nombre que suena fantástico. Y este programa de Cobertura Universal de Salud está destinado, en principio estuvo destinado a 15 millones de personas que no tienen ni cobertura privada ni cobertura de obra social. Son esas personas que hoy se atienden en el hospital público, como si se ignorara la existencia del hospital público y el hospital público tiene la obligación de darle la asistencia que ellos requieran. El programa empieza por generar un padrón, un listado y una tarjeta, que suena también muy bien. Imagínense, uno no tiene cobertura y ahora va a tener una tarjeta que le asegura, entre comillas, su atención para 15 millones de personas que con los pobres que se agregaron ya hoy son 16 millones o más. Esa cobertura entonces parte el gobierno para emprender este programa tomando lo que se llama el Fondo Solidario de Redistribución, que es una deuda que se tenía, considerémoslo como una deuda que se tenía con las obras sociales, en la que ese fondo lo que trata es de compensar aquellas obras sociales que tienen menores ingresos. Pero que fue nada menos que 2.800 millones de pesos, que es la cifra con la que se compró a los sindicatos y que de algún modo condicionan esta actitud que estamos viendo de la CGT. Porque uno es mal pensado, pero tiene ganas y sabe cómo funciona. La otra mentira es a través de que se va a generar una historia clínica centralizada. Otra frase que suena fantástica, imagínate. Me voy de vacaciones a Córdoba, me pasa algo, y ahí los médicos entran a la historia clínica centralizada y ven lo que me pasa. Suena fenómeno. Pero ¿qué sucede? Que esta historia clínica centralizada, ¿quién la va a manejar? La va a manejar el Ministerio de Modernización. Si hay un grupo discriminador es este. En esa historia, entonces, es fácilmente transmisible a las empresas de trabajo, a las admisiones de los empleados futuros. Imagínense figurar en esa historia cuya privacidad ignoramos. La historia clínica es un documento que es privativo, que no es para difundir libremente. Si tenés HIV, no te toma más nadie. Si tenés cardiopatía isquémica, ACV, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca o EPOC, ¿estás listo? ¿Se entiende? Muy bien. Y eso va a estar regido por una entidad que se llama Agencia de Evaluación de Tecnologías. Entonces, esa Agencia de Evaluación de Tecnologías va a estar constituida por personas nombradas a dedo asesores de la medicina privada en la que van a tener que dictaminar qué actitudes, qué procedimientos son ética y económicamente recomendados. Imaginemos nosotros que somos mal pensados, si en la relación costo-beneficio de la ética y de lo económico, ¿cuál de las dos cosas van a primar en esa relación de costo-beneficio? Muy bien. En estos meses, la medicina privada ha perdido ganancias. No, 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 no pérdida. Ha perdido ganancias. Y ha perdido ganancias... ¿Disminuyeron ganancias? Disminuyeron las ganancias. Mejor dicho, disminuyeron las ganancias. ¿Por qué? Porque ha habido despidos. Entonces, hay menos personas que pagan. Y porque además hay aumento de costos. Y hay estudios que no se hacen porque la gente no quiere gastar. Y entonces han tenido menores ingresos. Que era lo que teníamos instrumentado en el sistema deficiente, sistema de salud que dejamos después de los 12 años. Que es un baidón, nuestra salud. Salvo los últimos 10 meses, nuestro manejo de la salud fue deficiente. Y esto hay que tenerlo bien claro. Pero, ¿qué dejamos? Dejamos una cosa que se llama el PMO. El PMO son las prácticas médicas obligatorias. Que eso es una cosa de los últimos años. Es decir, si yo tengo HIV, me tienen que dar la medicación para el HIV. La Argentina tiene una cobertura de los pacientes con HIV, con tratamiento gratuito, extraordinario. Un ejemplo, un paciente mío, de origen sudafricano, se fue a vivir a Sudáfrica por razones laborales. Cuando llegó a Sudáfrica, cero cobertura. A los pocos meses se volvió. A los pocos meses se volvió. Si usted tiene un cáncer, el tratamiento es gratuito. Que tiene que proveerle su sistema de salud, sindical o privado. Si no puede tener un hijo, tiene el problema para tener un hijo con los métodos más onerosos. Y eso, para la medicina preparada, significa un costo fenomenal. Todo esto se está negociando. La manera de devolución a la medicina privada va a ser una progresiva disminución de las obligaciones que tiene el sistema de salud de cubrir todas estas prácticas. Da para mucho. Pueden ver ese video que yo les recomendé sobre lo que fue el foro de salud. Donde hay muchos más detalles de esto. Pero de cualquier modo, el objetivo es saber que la única medicina posible es la que tiene al Estado en el centro. Y lo que uno debiera tener es un programa nacional de salud que aborde a todos. Como lo tienen los españoles. Por eso empecé con la anécdota que empecé. Esto que nos proponen y que va a ser una realidad aún mayor si entramos en el famoso tratado transpacífico, en donde ya después, una vez que lo firmás, no podés discutir nada de lo que está implementado desde el norte, no nos avala que no prevemos un futuro negro. Porque tenemos realidades. La principal realidad es cómo es la salud en Estados Unidos. La salud en Estados Unidos es manejada con estos criterios. Del gran negocio. Porque la salud tiene atrás muchísimo dinero. Tengan en cuenta que los gastos de salud de Latinoamérica superan al PBI de Brasil. Por lo tanto, los intereses económicos de apoderarse de la salud pública de los países de Latinoamérica con esta estrategia tienen atrás enorme cantidad de dinero. Bueno, la salud de Estados Unidos gasta el doble que Inglaterra y los resultados son peores. Por supuesto que son peores que los de Cuba. Pero también son peores de los países desarrollados como Inglaterra y Canadá. Yo tengo pacientes que viven en Estados Unidos y que siguen teniendo una... Viven en Estados Unidos, ¿no? Que van... Viven en Estados Unidos. Y tienen una medicina prepagada. Porque hay una cantidad de cosas que allá no puede hacerse. Porque para hacerla tienen que pagar enorme cantidad de dinero. Les sale más barato estar acá afiliado a dos de ellos. ¿Sí? Es decir, esos resultados son horribles. ¿Y a dónde se transfirieron ya estos resultados? Y por ejemplo a Colombia. En Colombia no hay salud pública. Está todo manejado así, a través de contratos de salud. Que no son de salud. Son contratos de prestaciones médicas. Que no es la salud. Prevenir es curar. Con este sistema no hay prevención. Con este sistema no hay educación de la salud posgrado, digamos. ¿Quién se va a encargar de entrenar a los médicos de atención primaria en el manejo de las enfermedades crónicas que son el 60% de la mortalidad actual? Con este sistema nada. Eso no rinde nada. ¿Costo-beneficio? Puro costo. No lo va a hacer nadie. ¿Qué pasa en Colombia? Si vos en Colombia necesitás algo que exceda a lo mínimo, la única manera es pedir un... ¿Cómo se llama el término este? No lo he dado acá. Pedir un amparo a la justicia. Es decir, hoy en día, si tenés un infarto que se está produciendo, o si tenés un ACV que se está produciendo, si vos asistís a un hospital equipado en menos de una hora, te cambia el pronóstico. Te cambia el pronóstico. El área infartada es menor, la sobrevida es mayor, la calidad de vida es mejor. ¿Quién lo va a hacer? Si tenés que pedir un amparo. ¿Se imaginan? Quiere decir, nunca más evidente que va a haber una medición, una medicina para pocos, que van a acceder a eso, y una medicina para el resto. La mayor parte de los que estamos acá, que tienen servicios de salud privada, cobertura de salud privada, no voy a pedir que nadie levante la mano, como yo, en poco tiempo más no lo vamos a poder pagar. No lo vamos a poder pagar. ¿Y el año que viene va a aumentar 45%? Entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar esta salud. Es decir, que hoy en día nos preocupan los números y la economía. Y yo lo que quería comentarles a ustedes es que los temas de salud merecen muchísima preocupación.